Ahora sí, ¿no? Bueno, lo primero es agradecer a José Luis y al Instituto Eduardo Torroja que nos hayáis acogido aquí, que nos sentimos como en casa, que tenemos aquí, como ha dicho José Luis, muchos proyectos en marcha y la verdad es que os agradecemos enormemente esta oportunidad. Bueno, nosotros os vamos a presentar nuestra empresa. ¿Cómo nace una startup en una de las tecnologías más disruptivas, que es la impresión 3D? Y dentro de lo que es la impresión 3D, en concreto, es para fabricación de viviendas con impresión 3D. Nosotros, cuando empezamos el proyecto, lo empezamos desde el punto de vista de cómo queremos que sea una casa del futuro. ¿Os imagináis cómo quiere que sea una casa del futuro? Yo pongo siempre el mismo ejemplo. El mismo ejemplo es cuando te vas a comprar un coche. Vas a comprarte un coche y piensas, ¿este produce mucho CO2 o no? ¿Consume mucho o poco? ¿Qué características tiene que tener? Normalmente, cuando nos vamos a comprar una casa, que es la inversión más importante de nuestra vida, no tenemos en cuenta o no tenemos la oportunidad de valorar cuánto CO2 se está produciendo, algo que afecta terriblemente a nuestra sociedad actual, o cuánta energía va a consumir. De ahí parte un poco todo lo que es nuestra idea de proyecto. La conclusión. La conclusión. Gracias por ver el video. Nuestro desarrollo de proyecto se basó en fijar un prototipo mínimo viable, que fuese comercializable, que se llama Ovo Habitat. Y hago mucho hincapié en lo de Habitat. ¿Por qué? Porque hemos tenido en cuenta no solo el hábitat donde nosotros vivimos, que es el mayor tiempo de nuestra vida, lo pasamos dentro de nuestra casa, sino también cómo afecta hacia afuera todo lo que es esta construcción que se llama sostenible. Y para adentro, ¿qué es lo que queremos de esas casas? Pues que sean económicas, saludables, eficientes, inteligentes, saludables. Y todas esas cosas que con un prototipo mínimo viable para intentar aterrizarlo un poco en la tierra, es donde hemos empezado a hacer todo nuestro desarrollo tecnológico de la impresión 3D. Efectivamente, es un prototipo para un nicho de mercado muy concreto, pero todas estas características son las que nosotros trasladamos a muchos más productos que a día de hoy estamos realizando. Por tanto, nuestro objetivo es ser un referente a la impresión 3D, la industrialización y ser una empresa sostenible. Y hemos ya identificado una serie de productos y ya trabajamos con diferentes arquitectos promotoras para llevar no solo nuestro prototipo, que es para un nicho de mercado, sino una serie de productos que se puedan meter en una construcción tradicional. Como he empezado mencionando, la construcción tiene un gran impacto ambiental. Creo que ahora mismo es un tema que nos está preocupando a todos y cada vez más. Es el que genera el 40% de CO2 a nivel mundial. Tiene un gran consumo de agua. Por una construcción normal es un 30% que se desperdicia y que va al suelo. Genera uno de los mayores contaminantes de residuos a nivel mundial. Y por lo general, el tipo de viviendas no suelen ser reciclables. Creo que aquí hay un experto en ello, con lo cual nos lo podría decir mejor. Esto solo está empezando. Dentro de 20 años, en el 2050 se estima, dentro de 30 años se estima que van a haber 3.000 millones de personas más. Eso significa que va a haber un crecimiento de unas 500 familias nuevas. Y eso significa que van a haber 500 millones de viviendas que se van a tener que construir en este periodo de tiempo. Va a ser el periodo de tiempo con más construcción que se va a desarrollar en toda la historia de la Tierra. Y yo la enfoco con una frase que me encanta, que dijo Obama en la cumbre de la número 21 en París, en el 2015. Donde dice que somos la primera generación en darnos cuenta del cambio climático. Y somos la última en poder hacer algo. Bueno, eso es nuestra base de proyecto. Todo lo que estamos desarrollando es por estos motivos. Estas son nuestras motivaciones. ¿Y cómo atacar el sector de la construcción con todos esos parámetros iniciales de concepto de un prototipo mínimo viable, construcción, mercado o el enfoque de una startup que hemos hecho? Pues sabemos que el sector de la construcción es muy tradicional. Hay muchas tecnologías y he estudiado muchas tecnologías de cómo poder hacer una implantación mejor. Bajo nuestro punto de vista y bajo el informe de hoy, la impresión 3D es una de las tecnologías que puede atacar a varios de los factores que hoy por hoy se están demandando a nivel mundial. Uno es que hay una reducción del tiempo que se estima, según el informe, hasta el 80% de una construcción tradicional. Además, ahorra materiales, ahorra plazos. Pero el segundo factor muy importante es que es sostenible. Y los indicadores que nos indican es hasta el 75% de CO2, a un ahorro del 50%, a un ahorro del 30% de energía. Y nuestro tercer pilar es que es industrializable. Se puede industrializar todo el proceso. Es una manera de automatizarlo. De ir desde el diseño hasta la fabricación en apenas 10 minutos. Obviamente, tiene unas ventajas que también son muy relevantes. Sin imprevistos, sin incertidumbres, sin riesgos laborales, sin accidentes. Pero, ¿qué se está haciendo por ahí? ¿Esto es algo que tiene sentido? ¿Hay algo que se está haciendo? Bueno, pues a nivel mundial, la primera empresa, que fue Winsun, hizo 10 casas en 24 horas. Esa es una realidad. Hay otra empresa, Apiscor, que es la Casa Amarilla, que hace una casa en 24 horas. Hay el Instituto de Delft, de Indover, que ya está haciendo elementos constructivos interiores. Y, en previsión, hay muchísimos proyectos que se están realizando ya. Desde promociones, construcciones como este hotel o infinidad de soluciones constructivas. En España, otros proyectos que sí me gusta mencionar, a lo mejor con menos relevancia que los anteriores, es... Se está planteando o se hacen para elementos decorativos complejos. Se hacen para viviendas sociales, tanto en Latinoamérica, África y Asia. Y un proyecto, un poquito más a futuro, es el proyecto que ha ganado el concurso de la NASA de impresión 3D para Marte, que es este de aquí. En España, ¿cómo está referente a nivel mundial? Pues nosotros tenemos dos grandes proyectos que se están haciendo. Uno de esta casa, que es el 3Dcoms, que desde luego es uno de los proyectos líderes a nivel español. Hay un proyecto en el norte, donde ya está imprimiendo elementos interiores. Otra startup, que ya ha hecho su primera casa. Y otro centro tecnológico, que está haciendo elementos complejos para interiores igual. Estos son los proyectos que hay a nivel nacional. Y a nivel de infraestructuras, ya se empieza a hacer el proyecto del primer puente que ha habido a nivel mundial, que es el puente de ACCIONA, que está aquí en Alcobendas. A nivel europeo, ya se están diseñando puentes de hasta 19 metros. En China, vuelven a ser los líderes en esta tecnología, donde ya están haciendo puentes de 15 y 16 metros. Y como vemos, con una serie de estructuras que aguantan cierto peso. Y esos son los que están actualmente liderando el mercado. Nosotros creemos que la impresión adictiva no es una moda más. Creo que es algo que se va a implantar. Porque todas esas cosas que hemos dicho del informe de Deloitte son realizables. Nosotros ya, en los prototipos que nosotros tenemos internos, estamos haciendo piezas con un volumen de más o menos 2x2x2,5. Y en ese volumen tardamos unas 24 horas en hacer una impresión. Con lo cual, se acerca a los niveles de producción que dice el informe. Pero tiene unos retos todavía que conseguir. Nosotros aquí, como empresa, venimos a plantear retos. Una startup, que todavía nos queda mucho por avanzar. Hay retos a nivel diseño. Nosotros estamos haciendo, imprimimos con una precisión de un milímetro. Con lo cual, lo que implica es que va a haber una nueva forma de diseñar y de hacer las cosas. Que explicará Estefana. Materiales es el gran valor que existe en este proceso. En lo que es la impresión 3D. Que ahora nos hablará Rocío. Y luego hay una parte muy importante que es de software que se está desarrollando. Y que nosotros hemos desarrollado. Y de robótica. Que también no hay o no se encuentra ningún componente en este sentido. Para poder hacer las piezas que nosotros planteamos. Y todo esto va enfocado hacia una industrialización. Con lo cual, van a cambiar muchos procesos de construcción. O con nuestro punto de vista. Todos los que sigan lo que es la fabricación aditiva. Van a cambiar todos estos procesos. Y van a tener muchas mejoras. Porque se va a hacer de otra manera. Más industrializada. La impresión 3D. No es, o sea, no va a ser tampoco la panacea. Quiere decir, no va a sustituir todos los medios que actualmente hay. Es un medio más que se va a utilizar. Una herramienta más a la hora de construir. Y sin más, voy a pasar un poco que nos hable Estefana de lo que es la parte de diseño. Y luego podremos seguir un poco con la presentación. Hola, buenos días. Para nosotros, las ventajas que puede reportar a un arquitecto la impresión 3D son principalmente la facilidad de diseñar y de imprimir lo que nos apetezca sin tenernos que restringir a los sistemas actuales de construcción. También la facilidad y la rapidez con la cual podemos modificar esos diseños y poder llevarlos a fabricación. Reducimos el tiempo de fabricación hasta en un 80%, pero se hace un incremento también del personal cualificado que se requiere para este tipo de tecnología. Se reducen los riesgos laborales y también se reduce la participación o la necesidad de los moldes, ya que este tipo de tecnologías puede generar formas complejas sin la necesidad de moldes. Hay un descenso en las incertidumbres de qué es lo que nos vamos a encontrar una vez que esté fabricado el producto, porque como ha mencionado Álvaro, nosotros trabajamos con un nivel de exactitud de un milímetro, gracias a la tecnología de los robots que se utilizan. Y trabajamos con materiales que están comprobados y con los cuales tenemos ciertas características con los cuales podemos trabajar para desarrollar nuestros productos. Como ha comentado Álvaro, se acudió al arquitecto Robert Stuart Smith, que es ampliamente conocido por su conocimiento en impresión 3D y máquinas CNC, y ha arrojado este diseño que es un módulo habitacional hecho en impresión 3D y el cual nosotros como empresa hemos tratado de dar solución. En el cual nosotros vamos dando soluciones de cómo resolver el interior del muro para que sea competente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos dos compromisos estructurales, a compresión en los muros y a flexión en los forjados. Y las soluciones que estamos tratando de dar son soluciones mixtas, o sea, no es únicamente con hormigón. Por lo tanto, en la 3D nos hemos dado cuenta que tenemos que plantearnos tres tipos diferentes de muros. Por uno, la pared interior, los muros de carga y los muros de fachada. Cada uno tiene unos requisitos, unas características y la necesidad de un cumplimiento normativo muy diferente. Por lo tanto, tenemos que aislarlos porque cada uno va a requerir un material y una manera de entenderlos distinto. Este es un marco que hemos realizado con impresión 3D en mortero y, como podéis ver, se ha realizado con un robot de brazo articulado. Y este es uno de los ejemplos de lo que estamos haciendo al día de hoy en impresión 3D en la 3D. ¿Por qué requerimos de un dibujo interior para el refuerzo de los muros? Estos son otros de los ejemplos de los muros que hemos realizado, sobre todo para fachada, con distintos materiales, pero también distintas tipologías de relleno. Porque esto nos ha arrojado a las simulaciones por elementos finitos, de ver cómo se comportan estos elementos, no solo por el material que utilizan, sino también porque la configuración por capas cambian completamente el tema del cálculo estructural. Porque ahí tenemos, si no hay cierta adherencia entre las capas, hay un desfase que puede producir roturas indeseadas. Como podéis ver, hicimos una prueba, una simulación para una viga a flexión y para este muro, por supuesto, a compresión. Entonces, viendo qué características nos arroja la simulación y posteriormente hacer las pruebas en laboratorio, por supuesto. Hoy en día no tenemos resuelto muchas de las cosas. Tenemos muchas incertidumbres, pero esas incertidumbres cada vez las vamos teniendo más claras. ¿Cuáles son? Que no tenemos una información técnica y económica válida con la cual soportar todo lo que estamos haciendo. ¿Cuál es lo emocionante de este proyecto? Y es que vamos creando esas pequeñas pautas que van abriendo camino para que vayamos entendiendo cómo es la tecnología con la cual nos estamos enfrentando. Bueno, debemos de hacer una implantación de una optimización topológica porque ahora mismo los muros con los que estamos trabajando son unos muros con una complexión bastante grande que podrían no ser suficientemente viable para una construcción tradicional o una construcción que pueda utilizar ambas tecnologías. Por lo cual, necesitamos reducir al mínimo lo que se requiere de ese material para la función que está dada. Nos podemos acercar a elementos complejos, estructurales, pero no se ha conseguido. A pesar de que los puentes que enseñó Álvaro parece que tienen un cumplimiento con el peso requerido, si vemos que muchos de ellos han sido por partes, que han sido pre-tensados o post-tensados, pero que no es un elemento monolítico el que ha dado la impresión 3D, sino son varios componentes. Necesitamos muchas personas capacitadas y especializadas en estos temas. Necesitamos normativas que regulen porque yo creo que en el futuro va a llegar un momento en el cual vamos a estar avanzando todos en el cual vamos a estar avanzando todos en distintos ámbitos, pero no tenemos una normatividad, una regulación que pueda garantizar que los productos que puedan salir al mercado impresos en 3D cumplan con la calidad y con los requisitos que requieren. Normalmente, para cuando está ese riesgo, la vida humana, claro. Hay mucho escepticismo y hay muchas barreras psicológicas con esta tecnología, lo vemos todos los días, pero también poco a poco se va viendo la apertura no solo de colegas, sino de otro tipo de gente involucrada en la construcción que va creyendo un poco más en que puede ser una alternativa para determinados usos. Como ha dicho Álvaro, esto no es la panacea, sino el trabajar con otra tecnología que pueda ir solucionando algunas carencias o algunas necesidades que la industria no está aportando. Y también debemos mejorar los materiales, porque nosotros vamos a requerir de materiales con unas características muy específicas, no solo para la hora de poder imprimirlos, sino también para su comportamiento una vez que haya terminado el proceso de curado, en el caso del hormigón. Entonces, vamos a necesitar hormigón, vamos a necesitar elementos relacionados con la impresión 3D que den el servicio y que den todas las prestaciones necesarias para esta tecnología. Y con este punto le doy el paso a mi compañera Rocío para que os explique la parte de materiales que estamos desarrollando en la 3D. Antes de empezar la presentación, quería dar las gracias al Instituto Torroja por hacer posible este seminario. Y, sobre todo, particularmente, le doy las gracias a José Luis, al doctor García Calvo, por ayudarnos a preparar este seminario y que sea posible. A ver, innovar es mejorar, buscar soluciones a nuevas exigencias. En el sector de la construcción, al igual que en otros ámbitos empresariales, la innovación se produce gracias al imparable desarrollo de la sociedad. Con la nueva forma de construir, y con ello me refiero a la impresión 3D, se ha de dar respuestas a nuevos requisitos. Mayores exigencias de calidad, confort, menores gastos e innumerables otras cosas. Actualmente, uno de los principales retos de la impresión 3D de grandes dimensiones es poder encontrar el material adecuado que cubra las necesidades, tanto de construcción como su posterior habitabilidad. ¿Qué es lo que nosotros desarrollamos en la 3D? Bueno, nosotros seguimos principalmente dos líneas. Una de ellas es que buscamos una formulación propia, pero, como ha dicho Álvaro, somos una startup y no tenemos los medios suficientes como para hacer el desarrollo nosotros solos. ¿Qué es lo que hacemos con ello? Buscamos convenios de colaboración tanto con universidades como con centros tecnológicos. Actualmente, tenemos un proyecto NEOTED en el que estamos colaborando con el doctor García Calvo y otras universidades implicadas que nos ayudan a hacer que esta formulación vaya para adelante. Otra de las líneas que estamos abordando ahora es trabajar con multinacionales. Estas multinacionales nos proporcionan los materiales comerciales adecuados, como yo llamo, son materiales a la carta. ¿Qué quiero decir con esto? Las multinacionales, en base a unos requisitos que nosotros les pedimos, nos dan un material que creen que es adecuado para la impresión 3D y nosotros, con todo ello, ganamos conocimiento tanto en los materiales como en los procesos constructivos. ¿A qué me refiero con que le damos los requisitos? Pues les damos una serie de parámetros que tienen que cumplir para que el material sea imprimible. Para ello, necesitamos un tamaño máximo de árido, que el material sea bombeable, también extruible, que tenga una buena trabajabilidad, una consistencia fluida. Esto es muy importante porque si la consistencia es líquida, lo que pasa es que al depositar una capa sobre otra capa, se desparrame y no se pueda llegar a una altura. Por el contrario, si la consistencia es seca, lo que sucede es que no hay una buena trabajabilidad, por lo que no se puede bombear el material y se producen atascos en las mangueras. El tiempo abierto también es muy importante. La finalidad en la aplicación es llegar a la construcción de viviendas. En este proceso tenemos que hacer parones, ya que hay que hacer canalizaciones, meter enchufes. Entonces, nos tiene que dar el material este tiempo para que nosotros podamos realizar todo eso. También pedimos unas resistencias mínimas. Bueno, depende de la aplicación a la que vaya destinado, porque si es una aplicación para fines ornamentales, no necesitamos resistencias mínimas. Pero si vamos a buscar una aplicación en la que es una construcción de una vivienda, sí que necesitamos unas resistencias mínimas, tanto a flexión como a compresión. El fraguado también es muy importante. No podemos tener un fraguado muy rápido, ya que si es como el de urnitado, nos fraguaría en el sistema de bombeo y en la manguera. Pero tampoco puede ser un fraguado muy lento, porque lo que no podríamos es depositar capa sobre capa a una altura adecuada. Porque en base a todo esto, las empresas en las que trabajamos miran su catálogo de productos y nos envían los que ellos consideran adecuados. He puesto el ejemplo de dos. Hemos probado muchos materiales, pero no hay solamente el ejemplo de dos. En el primer material, hicimos el estudio del material y lo probamos en la máquina. Como podéis ver, en el material hay muchas irregularidades. El material no es homogéneo y la deposición de capa sobre capa es discontinua. También se puede observar en la base del muro que las capas están más aplastadas. Con este resultado decidimos probar otro material a ver si era mejor que el que no sabía que este material. Y como se puede ver en la fotografía, el resultado fue mejor, era un material mucho más homogéneo. La deposición de capa sobre capa era continua y estéticamente también es bastante aceptable. Cuando vimos estos resultados, nos planteamos que podría ser que, a pesar de que los dos materiales, aunque tengan componentes diferentes, cumplían los dos con los requisitos de la impresión 3D. Nos planteamos volver a hacer un estudio del material 1, por si habíamos fallado en el mezclado del material o nos habíamos quedado con la cantidad de agua insuficiente. Y volvimos a hacer el estudio de este material y lo volvimos a probar otra vez en la máquina. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Una cosa que volvió a dar los mismos resultados. Un material discontinuo, con muchas irregularidades y las capas se ven como unas sobresalen respecto a otra. Volvimos a probar el material 2 y vimos que era reproducible, que no es que hubiéramos cometido un error. No es que hubiéramos cometido un error. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que aunque los materiales cumplen los requisitos que se solicitan para la impresión 3D, no todos los materiales son posibles su impresión, aunque cumplan con todos los requisitos que se están buscando. Por otro lado, nosotros también estamos haciendo la búsqueda de nuestro material. ¿Qué es lo que nos pedimos? Lo mismo que pedimos a las empresas. Tenemos que cubrir unos ciertos parámetros y por ello se habla con las universidades y centros tecnológicos para que en base a una formulación con una determinada dosificación cumplan con todos estos parámetros. El doctor García Calvo es testigo de que tiene que cumplir sus requisitos y le pido perdón por lo que le mareo muchas veces con las formulaciones. Hicimos una prueba también a nivel de máquina y aquí es el resultado. Como podéis observar, no es tan bueno como el material 2, pero sí que es mejor que el material 1 que probamos. Este material todavía está en fase de desarrollo y nos queda mucho por mejorarle. De hecho, estamos trabajando también con nanopartículas y con materiales reciclados. ¿Qué quiero decir con todo esto? La importancia que tienen los materiales en la impresión 3D. Cada producto requiere unas especificaciones de material. La elección del material adecuado es importantísima. Además, hay que hacer una caracterización del comportamiento en estado fresco porque se requiere una investigación profunda. Como he comentado, no todos los materiales, aunque cumplan los requisitos, valen para la impresión 3D. Hay que proponer y especificar diferentes ensayos para realizar la mezcla de impresión óptima. Además, el proceso de mezclado es muy importante. Nos hemos dado cuenta también, con la pequeña planta piloto que hemos montado, que la cantidad de agua es crítica. Tanto es como que 100 gramos de agua es de gran importancia para que la impresión sea buena o no. Además, el material tiene que ser capaz de imprimirse en capas con una calidad y una unión y resistencias aceptables. Para que sea viable todo esto hay que plantear productos que sean fáciles de fabricar y de bajo coste. Como en todos los proyectos, hay una serie de debilidades. En nuestro caso, las debilidades son los problemas regulatorios en la industria de la construcción y las normativas aplicables. En la última reunión que estuvimos con ANEJOP, lo primero que me preguntaron fue ¿en qué normativa basáis? Y mi respuesta fue en todas. Como no hay una normativa que se pueda aplicar a estos materiales, hay que aplicar un conjunto de ellas. Tanto seguimos la EH08, el código técnico, las normativas que llevan los prefabricados de hormigón. Porque a la hora de hacer la construcción no queremos que nos la echen para atrás porque no cumpla algún tipo de normativa. También hay una serie de amenazas, como es el desafío en este momento con la cuestión de refuerzo. Al hacer la impresión 3D no estamos utilizando refuerzo, por lo que esto también conlleva una serie de problemáticas asociadas. Otra de las amenazas puede ser los fabricantes de prefabricados de hormigón. Además de todo eso, también tenemos unas fortalezas, que son los ahorros de materiales. Reducimos la huella de CO2 al 75%. Tenemos una optimización de la energía del 50%. Reducimos el consumo de agua, tanto como de residuos, en un 30%. ¿Cuáles son las oportunidades de este proyecto? Hay cada vez un mayor interés por la impresión 3D. Las iniciativas son crecientes. Lo bueno también que tenemos es que no necesitamos espacio, que la producción se hace bajo pedido. Y las estructuras son sostenibles. Con todo esto, creo que he hecho un resumen muy por encima de lo que es el área de materiales, que es la investigación que estamos llevando. Y vuelvo a dar paso a Álvaro Roca para que termine la presentación. Pues como he iniciado un poco la presentación, lo hemos enfocado como un tema de retos. Retos que tenemos que cubrir como startup, que todavía nos faltan algunos pasos por cubrir. Y también deciros que la mitad de las fotos que nosotros hemos enseñado aquí, nos hemos enseñado los últimos progresos y estamos más cerca de que esto sea una realidad y que esperamos en los próximos meses cubrir ya productos comercializables. Bien, es cierto que estamos trabajando con el tema del normativo para que cumplamos todo, como ha dicho Rocío, todas las normativas exigibles. Pero con nuestro acercamiento al mercado, podemos decir que las grandes promotoras están interesadas en ciertos productos nuestros, arquitectos, también diseñadores para ciertos productos ornamentales. Y esto lo digo porque nosotros estamos aquí, pues es muy difícil la innovación, tenemos los recursos que son limitados y lo que estamos buscando, y lo he dejado abierto aquí a todo el mundo, es cualquier tipo de colaboración. ¿Colaboración en qué? En diseño. Nos quedan muchas cosas por desarrollar, por descubrir, y estamos abiertos a cualquier tipo de colaboración. Con los materiales, que en materiales hay una cosa que está pendiente, que es que sean más ecosostenibles, que sean materiales mucho más eficientes, que generen un menor coste para que a la hora de hacerlo productivo sea viable. En el tema del software hemos desarrollado muchas cosas, pero todavía nos quedan muchas por abordar. Nosotros somos muy activos a la hora de buscar acuerdos con esos tipos de centros tecnológicos que te apoyan y que te ayudan un poco a desarrollo, pero también estamos muy cercanos al mercado real. Entonces, al estar tan cercano, a nosotros nos van proponiendo un montón de productos y esos productos hay que solventarlos de alguna manera. Y obviamente, en la parte de industrialización, pues nos quedan algunos aspectos por cubrir. Como he dicho, aquí estamos parte del equipo. Somos un equipo multidisciplinar, donde está Estefana, que ya se ha presentado, Sergio, que no ha podido venir, que es todo el que lleva parte de software y robótica, Rocío, Fernando y yo. También contamos con el apoyo de empresas multinacionales y con varios advisors que no están aquí todos, pero son los principales que nos están asesorando. A mí me encanta esta frase, que es un poco lo que resume nuestro objetivo de presentación, es que si quieres llegar rápido, camina solo. Si quieres llegar lejos, camina acompañado. Nosotros estamos queriendo colaborar con empresas, con lo cual estáis abiertos a todos. A través de nuestra página web, a3dprinter.es, podéis entrar, acceder o directamente vosotros que estáis aquí, por favor, nos encantaría colaborar con nosotros. Muchas gracias. Ahora no sé si tenéis alguna pregunta y estaríamos encantados de poder contestar a las preguntas que nos podéis formular. Un momentito, que le paso el micrófono para que se pueda oír la pregunta. Soy Jesús Guardiola y yo con la impresión 3D desde el Departamento de Ingeniería Mecánica en la Escuela de Ingenieros del ICAI, no es nada nuevo, llevamos no lustros décadas y hemos visto toda la evolución en el desarrollo de máquinas de impresión 3D. Empezamos con plástico, yo mismo, pues, distintos modelos los hemos ido haciendo, se siguen haciendo. Claramente el asunto está en el material, claro. Me consta que, claro, desde el punto de vista de la fabricación de piezas en ingeniería, pues, que son piezas pequeñas, pues, es otro tipo de máquina. Aún así, ahí la cuestión es el material, pero me consta que ya se está trabajando con materiales metálicos. Correcto. La cuestión ahora es ver si aquí, en la aplicación para componentes de edificación, que veo que es otro tipo de máquina, si también podrían llegar a esos materiales, se pueden aplicar metálicos. La segunda cuestión, lo mismo en el mismo plan, en la misma cuestión de los materiales, es igual que se hace con el hormigón, si se pueden incorporar mallas o alambres, no sé si redondos, sin llegar a la necesidad del encofrao, que es una parte importante que nos podríamos ahorrar con esta tecnología, evidentemente, si se ha visto la compatibilidad con este sistema, que es por capas. Que claramente ahí el asunto, como habéis comentado, al ser una deposición de un estrato encima de otro, pues, está en la transmisión del cortante. ¡Gracias! 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 Hoy por hoy lo que se lleva en la impresión a nivel de España, por la investigación que hicimos, generalmente se utiliza o antorcha o arco. de lo que es impresión por antorcha, las velocidades de impresión son muy lentas para lo que nosotros nos estamos especializando, que son en piezas grandes. Entonces, a la hora de hacer una producción, no te sale hoy por hoy muy rentable el hacer esas piezas tan grandes o si son piezas muy especiales y poco repetitivas. Para el tema de construcción, que principalmente, pongámoslo, son las estructuras metálicas, está solucionado de una manera bastante eficiente y realmente no merecería la pena. Sí para algún tipo de anclaje o algún elemento especial, pero igualmente al ser estructural debería de regirse por una normativa y yo creo, y de hecho presentamos para otra empresa un proyecto de utillajes y demás, pero no estructurales inicialmente. Sí, sí. También puede ser en revestimientos de chapa, de pequeño espesor. Sí, pero estás hablando de la limitación de la producción. O sea, nosotros, para que te hagas una idea, en una pieza, en una casa de este estilo, nosotros calculamos que vamos a estar entre 48 y 72 horas de impresión. A la hora, comparado con un sistema tradicional, pues tenemos ahorros muy significativos, pero a la hora de hacer una chapa que es una capa delgada, pues nos tardaríamos muchísimo más porque la impresión en metal es muy lenta, tiene velocidades de aplicación muy lenta y con lo cual, pues tardaríamos infinitamente más. Comprando una chapa de mercado más o menos, tú puedes hacer un revestimiento y prácticamente estarías en el mismo tiempo y estamos hablando que los laminados de chapa estamos enfocados a lo que es el revestimiento de fachada, estamos hablando que ya está bastante industrializado. En el sector de la construcción hay concretamente algunos sectores muy industrializados, pero otros no. Entonces, yo creo que ahí hay una cabida mayor. Es mi punto de impresión. Y luego, en el otro sistema de impresión por metálico, pues también tiene otra serie de carencias que al ser puentes de soldadura, pues tiene otros elementos. Hay un proyecto súper interesante europeo donde están haciendo puentes metálicos con impresión 3D de gran formato. Con puntos de soldadura van haciendo toda la impresión y llegan a hacer puentes y llegan a tener unas resistencias bastante elevadas. Eso sí que es. La segunda cuestión es decir, el tema de los elementos de cortadura. Aquí está otro de los proyectos que está aquí que ha colaborado aquí el Instituto, es el 3D-COMS. Aquí cada uno tiene diferentes formas de abordar el proyecto. Eso es lo que, o sea, como esto es una parte que estamos en pleno desarrollo, cada uno aborda desde la tipología de producto hasta el tipo de aplicaciones. Yo te digo que cada producto tiene unas necesidades, tiene unas especificaciones técnicas, unas resistencias, tanto a cortante o no cortante. Por ejemplo, un muro interior no requiere ningún tipo de... O sea, no tiene grandes medidas o requisitos estructurales, esfuerzos. Atención, no hay ningún problema. Uno de fachada tiene unos requerimientos mayores. Entonces, en base a esa fachada nosotros hemos diseñado pues, no sé, unos... nueve tipologías de muro más o menos. De las nueve tipologías de muro desde un sistema muy sencillo de dos capas o las que hemos enseñado aquí. ¿Vale? A elementos mucho más ligeros con un entrelazado metálico interior. O sea, si eso responde un poco tu pregunta, nosotros ya estamos en esa vía. Entonces, bueno... Yo decía de incorporar elementos metálicos de barras, de alambres, vallas... Dentro de las soluciones nosotros en una altura no lo vemos necesario. Si es más a más altura yo creo que será necesario. Nosotros es una segunda fase que tenemos que desarrollar. Pero hay también otras soluciones que no haría falta llegar a ese punto. ¿Pero es compatible en cualquier caso con el sistema? ¿Tú piensas que los morteros que estamos utilizando muchos son comerciales y muchos ya se aplican con elementos metálicos? Lo digo por el brazo de la máquina. Eso es, como dices, la experiencia de cada uno. Cada uno tiene sus truquillos a la hora de aplicarlos y se pueden compatibilizar. Se pueden compatibilizar. Tienes el problema del brazo robótico pero hay otra serie de soluciones que te evitan o que tú haces para que eso puedas utilizarlo. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Hay alguna pregunta más? Sí, muchas gracias. He llegado tarde, siento posiblemente a lo mejor lo habéis hablado, pero si me gustaría saber en la línea que estaba comentando aquí, compañero, si en vez de echar o trabajar de forma paralela con barras o aceros o mallas o lo que sea, ¿se puede incorporar en la pasta algún tipo de fibra que le dé alguna resistencia extra o características si fueran las exigencias? ¿Preferéis que responda yo? Bueno, Rodri y Estefana saben más que yo, por supuesto. Yo simplemente yo soy ahí el que tiro, pero... Sí, yo creo que va a ser una... Es la vía de desarrollo. O sea, todo el mundo está aplicando fibras en los componentes. O casi todos. Pero vuelvo a repetir, depende del producto que esté realizando. Entonces, ahí hay muchos campos y cada uno aplica un poco la vía que considera más oportuno. El tema de las fibras depende del tipo de maquinaria que utilices, depende de la tecnología. Dentro de la impresión 3D pues estamos hablando que... Yo no he visto ninguna... Bueno, alguna máquina coincidencia. No hay máquinas coincidentes. Cada uno tiene su sistema de aplicación si es el pórtico o no pórtico, si es... Y todo eso lo que te condiciona es el... cómo aplicarlo. Y las fibras es un elemento que dentro de una aplicación de un mortero pues te condiciona bastante. Entonces, por ejemplo, aquí también habéis presentado el Hitcom, que es otro de los proyectos que para nosotros es puntero al cual nosotros hacemos muchas referencias donde ellos lo que tienen es una limitación de peso porque es una impresión por cables y esa impresión por cables pues tiene unos... unos requerimientos de peso muy concretos con lo cual la impresión te condiciona a esos requerimientos de peso, por ejemplo, y tiene un sistema de extrusor diferente al que nosotros utilizamos con lo cual también te condiciona el elemento de fibras y demás y en función de una serie de variables pues es lo que te da o te puedes utilizar las fibras o no y luego que lo puedes sustituir de muchas maneras. Le estaba comentando a uno de Eduardo que está aquí trabajando en el instituto el último proyecto que he visto que hace apenas dos meses incluso yo me parecía sorprendente es que ya hay un proyecto en Alemania que vi la semana pasada que están haciendo forjados forjados en... en... de una vivienda que se iba a habitar o de un centro tecnológico que se iba a utilizar con lo cual ya las aplicaciones y yo creo que van por ahí o sea que yo creo que debería tener fibras y demás aparte de otros trucos que eso hay que descubrirlos. forjados es un reto así. No, no, pues he visto la foto o sea yo te digo hace dos meses ni me lo planteaba pues ya hay ya hay forjados de impresión. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchas gracias a los tres ponentes por... por...